Mi Topo Ella es un proyecto en el que trato de hacerme preguntas a mí mismo, entenderme a mí mismo a partir de un seguimiento bastante juicioso y riguroso de una serie de sueños que tuve, una serie de sueños recurrentes o que tuvieran de la realización del proyecto. Tenía una pregunta que era la de saber cómo, de por qué soy como soy y más bien un capricho de hacer algo con él, de escribir con él. Mi Topo Ella es un libro, es un gran libro, es una construcción, digamos editorial, en donde plasmo una historia en la que uní varios de mis sueños. Fue un proceso que partió desde mí y viene para mí. Me alimenté de muchos recursos, de muchos libros, de mucha teoría, pero es algo que el principal insumo fui yo y es algo que creo que hay que rescatar de este proceso.